Haga lo que le parezca. Muchachos, la serenata. Yo traigo para cantar el alma en una guitarra a la mujer adorada que no podré olvidar. Bajo el balcón, mi serenata de amor, llegue a tu dulce lecho como una caricia de mi corazón. Si conmueve tu pecho serán realidades mis sueños de amor. ¡Gracias! La noche plena de luz, con tu reguero de estrellas, me inspira palabras bellas para cantar mi amor. Al despertar, siente mis ansias de amar. Oye, mi serenata, que al fondo de tu alma quisiera llegar. Que al mirarnos mañana me digan tus ojos... que al mirarnos... que al mirarnos... serán... 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 serán...